Música Sin motivos, te doy gracias por tu amor Demos gracias por su amor Cada día cantaré de tu eterno amor Eres mi razón de ser Por ti vivo, mi gran señor No sé dónde estaría, oh señor Hoy sin tu favor Doy gracias a Dios Por todo lo que soy Cada día cantaré de tu favor Y eterno amor El cual me salvó Gracias señor Si estoy en el mundo Aquí es para agradarte Dios Si vivo en la tierra Es para adorar a mi Dios Estoy en tus brazos Para agradar a Dios Doy gracias por su eterno favor Grande Señor Es tu favor Y cada día cantaré de tu eterno amor Por tu eterno amor Señor Cada día cantaré de tu eterno amor Perdón por todo lo que soy Y te doy gracias señor Por todo Y por tu eterno creación Oh señor Perdón por todo lo que soy